¿Cuánta gente? Sí, vamos a entrar Tenemos que ir al mostrador 2 Mamá, he olvidado mi peluche, Teddy No, lo tengo yo en mi mochila ¿Me lo das? Bueno, aquí tienes Gracias ¡Oh, Teddy! Vamos, Ana ¿Qué hacemos ahora? Aquí tenemos las tarjetas de embarque Que es algo así como un billete de tren Aquí tiene Por favor, pongan el equipaje en la cinta ¿Cuántas unidades son? Dos ¿Qué pasa ahora con las maletas? La cinta lleva las maletas directamente al avión Mira, Teddy ¡Qué divertido! La escalera mecánica ¡Oh, no! Mamá, Teddy se ha ido ¿Qué? Teddy se fue en la cinta No me digas Vamos a ver ¡Oh, no! Ya se ha ido Pobre Ana Pobre Teddy Intentaré arreglarlo Llamaré a mis compañeros de servicio de equipaje ¡Qué bien! Gracias Volveré a ver a mi Teddy No sé, Ana Esperemos que sí Ven Ahora tenemos que pasar por el control de seguridad ¿Y qué es eso? Comprobarán si llevamos cosas peligrosas Por favor, la mochila aquí ¡Qué cosas peligrosas! Por ejemplo, no podemos llevar objetos afilados como tijeras o cuchillos ¡Ah, sí! Aquí escanean las mochilas La mujer puede ver lo que hay dentro a través de una pantalla Y ahora tenemos que pasar por debajo del escáner Si llevas objetos metálicos, saltará una alarma Todo bien, gracias Bien Todo bien Mira, aquí tenemos las mochilas de vuelta ¿Mi Teddy también tiene que pasar por aquí? Normalmente sí Pero ahora ha tomado un camino diferente Bueno, aquí está nuestra puerta de embarque Por aquí subimos al avión Wow, mira Desde aquí se ven los aviones Sí, impresionante Baja, Lena No puedes subir con los zapatos en la silla ¿Ese es nuestro avión? No Creo que nuestro avión está por allí Oh, genial Genial Aquí vienen las maletas He visto a mi peluche Teddy está en el regazo del conductor Tu Teddy está teniendo el viaje de su vida Estimados pasajeros del vuelo 5643 con destino Palma Comenzaremos el embarque, por favor Las familias con niños entran primero Podemos entrar Sí, vamos Gracias Que tengan un vuelo agradable Gracias Estoy tan emocionada Por aquí bajamos al avión Sí, ve detrás de papá Wow, el avión es que muy grande Cuánto ruido hay aquí Bienvenidos a bordo ¿Es este tu peluche? Sí, gracias Oh, Teddy Te he echado mucho de menos La ventana es tan alta Que no veo lo que hay fuera Cuando lleguemos a la altitud de crucero Puedes sentarte conmigo en mi regazo Y así poder mirar por la ventana ¿Ya estamos volando? No Vamos hacia la pista de despegue Estimados pasajeros Bienvenidos a bordo del Pacífico, Erlen Con destino Palma En breves momentos vamos a despegar Y por lo tanto les pedimos Que apaguen todos los dispositivos electrónicos Y pongan sus asientos en posición vertical Vuelo 5643 Listos para despegue Concedemos autorización de inicio Ah, cuánta presión en el asiento Todo bien por allí Sí, mamá ¿Cuándo llegamos? Ya esperábamos esa pregunta Queridos niños y fans de Playmobil Espero que os haya gustado nuestro vídeo Si es así, por favor dadle a me gusta Y si os apetece ver más vídeos Tenemos muchas más historias de la familia Hauser Gracias y a todos ellos Gracias Gracias �